¿Qué es la importancia de poner nuestra mirada en las cosas que son invisibles, en las cosas que no se ven? Porque esas son las cuestiones, son cosas eternas, que duran toda la eternidad, porque las cosas que vemos se echan a perder. Entonces, este tema es algo muy importante porque habla del juicio final. Es una de las escenas más fuertes que va a tener Dios con la humanidad en el futuro, en algo que todavía no vemos, en algo que todavía no pasa, pero que va a suceder. Porque el Apocalipsis, aunque fue escrito hace dos mil años, es un libro que habla de cosas que todavía no vivimos hoy en día en el presente, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante que Dios nos dice en el libro de Corintios, ponga nuestra mirada, pongamos nuestra mirada en las cosas invisibles, porque son en las que son eternas. Ahora, fíjense muy bien, vamos a leer este versículo, es un poco largo, pero es bien hermoso este libro. Dice, Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras, y el mar entregó sus muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí en el siguiente versículo dice, Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Fíjense muy bien, mis hermanos, algo bien importante del juicio final es determinar el título. Para decir que es un juicio final, tuvieron que haber existido a lo largo de toda la historia del mundo, varios juicios. Uno de los primeros juicios que vemos es el diluvio, que en aquella época era el pecado tan tremendo, tan terrible, que Dios dijo, ya, ya no puede seguir creciendo este pecado en este mundo. Considero que hoy en día hemos escuchado tantas cosas tan terribles, porque tenemos en las redes sociales, en las noticias, y lo que pasa en Japón, nos enteramos acá, pero imagínense hace 5 mil años, cuando no se no había redes sociales, no había una forma de comunicación tan rápida, que tú te enteraras que en el otro pueblo era una degeneración sexual, era algo tan terrible, eso era porque hervía el mundo del pecado. Entonces llega un punto que Dios dice, ¿saben qué? Diluvio. ¿Quién fue el único que cayó gracia delante de Dios? Fue Noé. Entonces él construyó la barca durante 100 años aproximadamente. Recordemos que en aquella época vivían gente hasta 900 años, 700 años. Entonces 100 años, pues es nada, ¿no? Como mi adolescencia, nada más, una parte de mi vida. Pero imagínense, Noé empezó a predicar la palabra de justicia, a decir, viene un diluvio, viene un diluvio, viene un diluvio, viene un diluvio, durante 100 años. Y durante 100 años, nadie le creyó. Eso le dio a Noé la bendición de poder entrar con su esposa, sus hijos, sus nuevas, que fueron las únicas personas que se salvaron. Y a partir después del diluvio, a partir de esa familia, empezó otra vez a repoblarse la tierra. Entonces aquí es algo bien importante, mis hermanos, que es un juicio que Dios emitió. Es un juicio que ya no había forma de revertirlo. Era un juicio que era exterminio de la humanidad como tal. Pero Dios sabía que Noé era ante los ojos de Dios grato. Dijo, no, él vamos a perseverarlo a través de la historia. Después encontramos otro juicio, Sodoma y Gomorra, que también hervía esas ciudades, pero en pecado, ¿no? La palabra de Dios dice que ahí él se echaba nombres con nombres, mujeres con mujeres. Terrible la situación. Imagínense, ahorita si hubiera un Sodoma y Gomorra textual como aquellos entonces, lo veríamos en las redes sociales y nos enteramos de todo. Pero en aquel entonces no había forma de comunicación tan rápida, tan eficaz, y en todo el mundo se sabía que era una tierra de degeneración sexual. Entonces Dios les mandó a fuego y a sufre para exterminar como tal el pecado. Entonces aquí vemos, dices, oye, pues no que Dios es Dios de amor, y resulta que manda juicios, manda fuego. Algún día vamos a comprender y les voy a explicar a detalle por qué pasa todo esto de las guerras, por qué se mandan juicios, por qué hay terremotos, por qué hay esto, sabiendo que Dios es amor, la frase que todos tenemos en mente, lo vamos a ir comprendiendo poco a poco. Y bueno, la Biblia marca diferentes juicios a través de la historia de la humanidad. La Biblia reporta que la humanidad, desde el Adán, desde el primer Adán hasta el día de nosotros, son aproximadamente seis mil años. Y en cada determinados tiempos, 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 surgen juicios. Ya vimos que el diluvio, ya vimos que el fuego con azufre, pero vendrá un juicio, que es un juicio que no va a ser un juicio como el que estamos acostumbrados, como un juicio de un terremoto, un juicio como un tsunami, son juicios que Dios manda a las naciones para llamar la atención de la gente. Y el problema de la gente es que a veces sí, Dios, yo voy a la iglesia ya mañana, pasó el tsunami en 15 días y ya se olvidan otra vez de Dios. Y es ahí donde Dios tiene que mandar ciertos recordatorios para llamar la atención. Este juicio que se le denomina el juicio del gran trono blanco o el juicio final, es un juicio donde ya no va a haber chance para decir, ¿sabes qué? Pues vos, pues ahora sí me arrepiento. Como es un juicio, pues perdóname aquí delante de ti, no. Ya es un juicio que es el más drástico, es el más fuerte, que evita la palabra de Dios, y es ahí donde Dios va a tener su máximo, vamos a ver a Jesús y a Dios Padre en su máxima autoridad, juzgando a todas las naciones, desde Adán hasta el último que nazca en la tierra, ¿sabes? Ahora, fíjense muy bien, todo este versículo del Apocalipsis es un versículo que gira en torno a cuatro escenas importantes, o cuatro, adelante, de favor, señora, bienvenida, pasa, de favor. Fíjense muy bien, son cuatro elementos que representa esta escena de lo que es el juicio final. Recordemos que el apóstol Juan, lo que hizo Cristo fue levantarlo en el espíritu y lo llevó al tercer cielo, y en el tercer cielo le mostró cosas en el futuro, que el apóstol Juan dice, y vi un gran trono blanco, o sea, él vio algo que todavía no está sucediendo, todavía no ha sucedido, pero lo vio al futuro. Y el apóstol Juan dice, y vi un gran trono blanco, aquí nos habla dos cosas bien importantes, desde el momento que leemos gran, habla de su máxima autoridad que va a tener Dios Padre, Dios Hijo, al juzgar a las naciones, habla de una gran autoridad en la cual nunca la hemos visto la humanidad. Cuando leemos que ese gran trono es blanco, hace referencia prácticamente a su santidad, al nivel de justicia tan perfecta, tan excelente que va a tener ese juicio. Desafortunadamente en ese juicio final, en ese juicio del gran trono blanco, va a haber un fiscal, va a haber un acusado, pero ya no va a haber un abogado que nos defienda, ya no lo va a haber, todos los fundamentos que nosotros presentemos van a carecer de valor delante de Dios, ya no va a haber algo que digas, mira Dios, mira ya morí, ya estoy delante de ti en el juicio, ahora mira te presento todos mis fundamentos por los cuales digo que yo puedo entrar a tu gracia, ya no va a haber, ahí solamente se van a presentar la gente enjuiciada, la gente que va directamente a recibir un castigo, ¿verdad? Esto es algo bien importante. Entonces fíjense muy bien, tanta la santidad va a tener ese juicio, ese gran trono, la presencia de Dios, que dice la Biblia en las siguientes líneas, fíjense muy bien, dice el gran trono blanco y al que estaba sentado en él, me adelanto un poco. Aquí Juan hace referencia a que el que estaba sentado en él es más importante que el propio, ¿cómo se llama? El propio trono, el propio, sí, el propio trono de Dios. Y aquí algo que vemos, que aún tenemos que tener en cuenta, que el que ve enjuiciar a las naciones es el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo hace dos mil años murió en la cruz por nosotros, Dios le dio toda autoridad, le dio toda potestad para poder gobernar, para poder dirigir a todo el universo, sobre todo a la humanidad. Y cuando nosotros estemos delante de ellos, Jesús va a ser el que va a enjuiciar a las personas. Al que se le dio la autoridad, esa que se le va a dar, ¿cómo se llama? Es el que va a enjuiciar. Ahora fíjense muy bien, muchos tenemos miedo del final del mundo, de los mayas, de las profecías de los adanos. Ya lo hemos platicado, que normalmente no va a existir, probablemente nosotros no veamos el final del mundo. Porque las siguientes líneas dicen, fíjense muy bien, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Se imaginan tanta santidad que va a estar en el Padre, que ni siquiera la tierra y el cielo van a poder comparecer delante de él. ¿Qué quiere decir? Que cuando estemos delante de Dios, los que estén enjuiciados, los que vayan a pasar a ese trono, no va a haber piso como acá, van a estar suspendidos. Vamos a ir viendo que vamos a estar tanto los santos como los no santos, vamos a estar en ese lugar, pero no vamos a estar en un piso firme como el que tenemos acá. Porque aquí dice la Biblia, la tierra y los cielos no hallaron lugar delante de él, entonces vamos a estar flotando en ese lugar, algo bien importante. Y fíjense muy bien, no se halló lugar para ellos, ¿por qué no se habrá hallado lugar para la tierra, para el cielo que Dios creó? Bueno, recordemos que hace seis mil años, cuando Adán y Eva pecaron, que fue la caída del hombre, hubo una maldición en la tierra, donde habíamos comentado que los animales que no eran venenosos, ahora son venenosos, donde los animales que no eran feroces, ahora son feroces, las plantas no tenían espinas, no tenían veneno, y ahora les salen los venenos, el veneno. El hombre tiene que trabajar con el sudor de su frente, con el sudor de su frente, y la mujer se incrementa un poco, bastante, los dolores de parto. Entonces la tierra sufre una maldición a causa del pecado. Entonces cuando presentamos, se presenta la tierra, y el cielo delante de ese trono, dice, ¿sabes qué? La tierra está maldecida, no hay espacio para ti. Entonces Dios que crea esa tierra, Dios que crea ese cielo, ahora los tiene que descrear, los tiene que exterminar completamente. ¿Por qué? Porque vamos a ver en los versículos posteriores, yo lo voy leyendo en el versículo 21, dice el apóstol Juan, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existe. Entonces vemos aquí que Dios crea una nueva tierra, una nueva tierra, un nuevo cielo, para los que hemos alcanzado la victoria, los que hemos alcanzado a entrar a la gracia, al reino de Dios, son los que vamos a disfrutar de esa nueva tierra, de ese nuevo cielo, que es algo muy importante que lo vamos a ir platicando poco a poco en qué consiste. Pero hasta aquí vamos bien, vamos en el primer escenario, vemos el gran trono blanco, vemos a Dios y al Hijo juzgando a todas las naciones, y vemos que la tierra y los cielos huyen delante de Dios, ¿vale? Por la santidad y la autoridad que se representan. Pero vemos aquí un cuarto elemento en la primera escena, que dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Normalmente vamos a ir platicando que existen tres tipos de muertes en la Biblia. Una muerte física, cuando llegamos a una edad X, donde hay un cese de la vida, de que el corazón late. Una segunda muerte es una muerte espiritual. Cuando Adán pegó, Adán automáticamente tuvo una muerte espiritual. ¿Sí me explico? Entonces, en automático, toda la humanidad, toda, nacemos con esa muerte espiritual. Y es por eso que tenemos que meternos con Dios, y avivar, como hace rato les comentaba, el espíritu. Porque queremos hacer ejercicio para el cuerpo, estudiar para echar a andar el alma. Pero el espíritu, el espíritu nacemos muertos. Entonces, tenemos que avivarlo. ¿Cómo? Dando ofrendas, dando esto, diciendo buena gente. No. Se tiene que hacer en base a las estrategias que Dios da, para que ese espíritu pueda avivarse. ¿Cómo? Uno de los primeros puntos es a través de la palabra de Dios. Les había comentado que es un libro inspirado de Dios, y que va para lo más profundo del ser humano. Entonces, no es un libro de fábulas, no es un libro de curiosidades, es un libro que aquí tiene poder y autoridad de Dios. Entonces, fíjense muy bien, y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de él. Se imaginan, uno tiene como concepto, ¿será que en realidad todos los niños se van a ir al cielo? ¿Será? ¿O qué pequeños están hablando aquí en la Biblia? Es aquí donde la palabra de Dios dice, instruye al niño en su carrera, porque aún cuando fuere viejo, no se apartará de ello. Hay otros versículos que hablan, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, para cuando lleguen los días malos, no digas, no tengo contentamiento de ellos. Entonces, nos estamos dando cuenta de que habrá gente pequeña delante de Dios que se va a presentar a un juicio. Entonces, muchas veces, ¿quiénes son los culpables de que esas gentes pequeñas estén delante del juicio? Los papás. Aquellos que dicen, ándale, hijo, métete a... Un claro ejemplo muy extremista, por ejemplo, los delícitos, los musulmanes. Que ustedes vengan en Facebook, en las redes sociales, vengan los niños chiquititos con un cuchillo y dicen, yo quiero matar a un judío. Dios mío, o sea, ahí empezamos a ver cómo el problema no es del niño, sino es de la educación de los padres que está recibiendo. Ahora, yo me estoy yendo al caso extremo, pero desde que empezamos a meter a nuestros niños en las tradiciones, en las culturas, que a veces cosas que ni sabemos, a veces nos estamos induciendo a cosas ocultas, a cosas que los llevan por un mal camino. Entonces, es muy importante que cuando se tengan hijos en la familia, desde niños estén enseñándoles de la palabra, compartiéndoles de la palabra, para que de grandes se abren muchos problemas, ¿no? Si aún así, escuchando la palabra de chiquitos, nos desviamos en la adolescencia, ahora imagínense cuando no se predica la palabra a los pequeños. Entonces, aquí es algo muy importante, que aún los grandes y pequeños van a estar delante de él. Pero aquí es algo muy importante que dice, y los muertos. Aquí nosotros no vamos a estar para juicio. Los que nosotros hemos aceptado, hemos decidido caminar como Cristo, nosotros no nos vamos a presentar delante de Dios en ese trono para ser enjuiciados. Nosotros ya, para aquel entonces, en algún momento vamos a platicar, vamos a enseñar lo que es el tribunal de Cristo. Va a ser Cristo, a su iglesia, a los que hemos decidido caminar, enseñar, predicar su palabra, a caminar con rectitud en esta vida, llegará un punto en que, en algún momento inesperado, así lo dice la Biblia, Dios, Cristo nos va a arrebatar, de repente, cientos y millones de gente en el mundo, vamos a desaparecer, y ¡caray! Se los llevaron los ovnis, hubo una desaparición mundial, se exterminaron, hubo una epidemia, van a empezar a inventar cosas. Pero la Biblia dice que eso va a ser algo que se llama el rapto, y en el rapto, se va a separar Dios a los dos tipos de personas, las que son salvas, y las que no quisieron caminar con Dios. Los que seamos salvos y seamos arrebatados, vamos a pasar por un tribunal, así como que más relax, ya eres salvo, va a estar Cristo y todo el tribunal, toda su iglesia, y le va a decir, mira, tú hiciste bien, 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 cometiste tus errores, pero mira, ya eres salvo, entra al cielo, tú ya eres libre de pecado. El juicio del gran trono blanco va a ser después, cuando mande a llamar a los que no fueron arrebatados, a los que fueron pecadores, a los que no quisieron cambiar su vida, a los borrachos, a los homicidas, a los fornicarios, a los adúlteros, Dios los va a mandar a llamar, ¡fum!, para el juicio. Pero es aquí donde yo les decía al inicio, va a haber un fiscal, va a haber un acusado, pero ya no va a haber un defensor, va a haber muchas, va a haber juicios, tú hiciste esto, esto, pero ya no va a haber forma de que te defiendas, ¿sí me explico? Se les va a caer la cara de vergüenza de Dios, de todo lo mal que hicieron, y que por su maldad, ahora están enjuiciados, para recibir un castigo, ¿sí me explico? Entonces son dos cosas muy diferentes, los que somos hijos de Dios, no pasamos por esas cosas tan terribles que habla la Biblia, los que no decidieron caminar con Dios, son los que entran a ese juicio final. Pero aquí dice la Biblia, y guía a los muertos grandes y pequeños. Ahora, aquí hay algo bien importante, porque, en el reciclo 13, unos segundos se preguntarán, ¿de dónde vienen esos muertos? Si ya todos están muertos, ya todo está exterminado, ¿de dónde vienen? La misma Biblia que lo dice, en el reciclo 3, dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades, perdón, voy a repetirlo otra vez, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Aquí son dos cosas bien importantes, aquí dice, los muertos se presentaron en el trono del juicio de Dios, pero dice que esos muertos se presentaron de los lugares, del Hades y de los mares, ¿sí? Entonces aquí hay algo bien importante, en el Hades estamos hablando que es el infierno, Dios va a mandar a llamar a todos los que ahorita estén en el infierno, y les va a decir, vengan para acá, va a haber una época donde el infierno va a estar vacío. Ahorita muchos pensarán, es que existe, no sé, el purgatorio, un lugar intermedio, la Biblia no habla en lo absoluto de un lugar intermedio, intermedio. La palabra de Dios es clara, dice, después de que el hombre muere, solo le esperan dos cosas, vida eterna o perdición eterna, que es el infierno. Entonces a la gente que se ha perdido, ¿verdad? La que ha matado, la que ha fornicado, la que no ha querido caminar con Dios, la predicación pasada, veíamos que aún el ser cobardes, puede ponernos en riesgo nuestra salvación eterna, el ser cobardes, que dices, mira, yo ni te hago bien ni te hago mal, pero yo me vengo para acá, yo ni me meto con Dios ni con nadie. Entonces yo estoy aquí bien en mi sitio de confort. Esa gente que no se animó a entrarle con Dios, a vivir con Él, a entrar por esa puerta angosta que dice la palabra, Dios los toma por cobardes y van a tener un lugar especialmente en el infierno. La gente normal, es que eso es normal, yo no tengo voz para abajo, vas a irte porque no quisiste entrarle. Entonces aquí es algo bien importante, el Hades va a estar un tiempo vacío porque Dios los va a llamar. Cuando, por ejemplo, ya vimos que está el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando una persona muere, es el alma el que se va al cielo o se va al infierno. El cuerpo se queda aquí en la tierra, se queda, dice, regresarás al polvo de donde saliste, ¿no? Pero el Señor Jesús, o Dios, nos va a mandar a llamar, le va a decir a los espíritus del infierno, no salgan, pero cuando salgan, van a salir como, con sus cuerpos, como estuvieron en vida. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo que cuando murió, estuvo tres días en Amur, en el sepulcro, y al tercer día resucitó? Pero al tercer día, Él podía atravesar paredes, podría atravesar muros, podría hacer cosas impresionantes. Su cuerpo fue transformado, fue un cuerpo glorioso. Esta gente que se salga del infierno, va a tomar su cuerpo, pero ya no va a ser un cuerpo como ahorita que nos pellizcamos a decir, va a ser un cuerpo modificado, no glorioso, sino va a ser un cuerpo capaz de no quemarse para toda la eternidad. Y esto es algo muy importante, los que morimos en Cristo, vamos a tener una resurrección para vida eterna. La muerte segunda, el infierno ya no va a tener autoridad sobre nosotros, vamos a poder atravesar paredes, vamos a atravesar, vamos a poder viajar a velocidades de la luz, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo va a ser diferente, pero el cuerpo de la gente que se vaya al infierno va a ser capaz de poder resistir tormentos eternos e infinitos. Entonces, fíjense muy bien, este juicio va a durar miles de años probablemente. La palabra de Dios dice que ahorita vamos a ir viendo que nuestros pensamientos, que nuestras actitudes, nuestros pecados, todos, y de lo que hablamos, eso va a tener un gran peso a la hora de que estemos delante de Dios. Fíjense muy bien, aún nuestros pensamientos van a tener un peso tremendo. Yo comentaba la otra vez que hablamos aproximadamente 20.000 palabras por minuto, y Dios, de todas esas 20.000 palabras por minuto, vamos a dar cuentas, ¿sí? Vamos a dar cuentas, a ver, ¿por qué dijiste esta grosería? Es que fue de cariño, ¿no? O sea, lo fue de cariño, pero sabías que tu intención fue mala, y te va a contar como mala, ¿se me explico? Le dijiste así de feita, así, no sé, algo despectivo, pero es que así le decía de cariño, no, tú no sabías lo que generaste en ella, tú no supiste lo que generaste en él, le generaste odio, amargura, y mira, por él, digo por tu comentario, ella no me recibió, se perdió, y ahora vas a ver un castigo también hacia ti, por lo que tú tuviste la influencia en esa gente, entonces vemos algo bien importante que de todas y cada una de las palabras, vamos a dar cuentas en ese juicio final, entonces imagínense, son palabras de 20 mil por día, y los que vivan 100 años, Dios mío, va a pasar una fila impresionante, va a durar miles y miles de años ese juicio, ¿sí? Entonces va a estar Adán, ¿verdad? Hasta el último que nazca, todos, todos, Adán va a decir, vale, pues mi familia fue gigante, ¿no? Va a ver que toda la raza humana va a decir, vale, mis hijos sí estuvieron tremendos, él va, probablemente se va a arrepentir, le va a decir, chin, por causa del pecado, de la desobediencia que yo cometí, toda esa gente va a irse al infierno, porque por causa de su desobediencia, Satanás entró al mundo, ¿sí lo explico? Pero, en algún momento, Jehová, Dios, le va a decir, tú no te preocupes, hijo, o sea, yo les mandé a mi hijo, para que ustedes lo recibieran, para que ellos lo recibieran, para que ellos siguieran sus pasos, si ellos ya no quisieron recibirle, eso ya es culpa de ellos, entonces, yo me imagino a Adán, en una total depresión, a ver que, por causa de su desobediencia, millones y millones de gente se van a ir al infierno, pero Dios, la palabra de Dios dice que va a enjugar nuestras lágrimas, y lo va a convertir en gozo, entonces, aquí va a pasar algo sobrenatural, algo divino, donde Adán le va a decir, ¿sabes qué? Olvídate de todo, y Dios va a quitar todos esos recuerdos, todo eso que vivió, todo eso que, que él va a sufrir, así va a pasar con nosotros, porque, algo muy importante, que así como Adán, va a haber a cientos de sus hijos, yéndonos al infierno, y algunos yéndonos al cielo, también nosotros, vamos a ver familiares que se van a ir al infierno, y van a ver familiares que se van a ir al cielo, y cuando veamos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, que nos vamos a despedir por toda la eternidad, va a haber una tristeza terrible, ¿sí? Pero es Dios, cuando alguien nos va a enjugar nuestras lágrimas, y te va a decir, hijo, nunca más te vuelvas a olvidar, nunca más te vuelvas a acordar de Dios, y nos va a quitar, eternamente ese dolor, ese sufrimiento eterno, entonces es muy importante, que cuando nosotros, conforme vamos avanzando en la plática, nos damos cuenta, que debemos que poner nuestra mirada, en lo invisible, no en el dinero de mañana, la renta, no en el dinero de mañana, de cosas así, que nada más nos traen aflicciones, sino tenemos que ponernos, como dicen, al tiro, en las cosas invisibles, porque eso, uno dice, no, yo vivo 80 años, y los viví bien, la verdadera vida, empieza después de la muerte, algún día vamos a platicar, cuál es la diferencia, entre la resurrección, entre la reencarnación, muchas ideas que dicen, hay unos que dicen, terminando la vida, ya nunca más hay nada, acaba completamente, entonces, vamos a ir a hablar, con fundamento, en un momento, con fundamento científico, y bíblico, que nada de eso existe, salvo una vida, después de la eternidad, entonces, nuestra verdadera vida, la más importante, la que debemos que procurar, es la que viene después de la muerte, y para eso, hay que, en vida, aquí en esta vida, hay que caminar rectamente, ahora, fíjense muy bien, ya vimos que el mar, entrega a sus muertos, el infierno, le dice, vengan para acá, y el mar, los piratas, todos los marineros, vale, vénganse para acá, ¿por qué representa el mar, y el hades? porque los representan, como dos gigantes, donde hay, donde prácticamente, están, la gente muerta, hoy en día, la gente que está ahí, tanto en el mar, como en el infierno, y luego, fíjense muy bien, lo que dice la palabra de Dios, y dice, y fueron juzgados, cada uno, según sus obras, aquí es algo muy importante, porque para entrar al cielo, las obras que hagamos, no le sirven a Dios, no le van a tocar, ni siquiera tantito, el punto sensible, de que mira, diste un millón de dólares, a mi iglesia, y te voy a dar chance, no, no le vamos a tocar, ni siquiera tantito, el sentimiento a Dios, por dar millones, y millones, y millones de pesos, no, quienes van a entrar al cielo, como lo vimos, la predicación pasada, son los que nacemos de nuevo, ¿verdad? somos los que nacemos de nuevo, comprendemos que Cristo, es el único camino, que nos puede permitir, la salvación eterna, y caminamos como Él quiere, es la única vía, que nos va a permitir llegar al cielo, entonces, ¿qué pasa? por ejemplo, que aquí dice, entonces, ¿para qué? si ya entré al camino de Cristo, ¿para qué hago obras? ah, las obras, nosotros, por ejemplo, que caminamos con Dios, y que queremos servirle, las obras nos van a servir, para galardonarnos, mira, por causa de tu predicación, se salvaron miles de gente, mira, así va a venir Cristo, mira, aquí está tu galardon, este es tu premio, pero aquel que dices, mira, te mandé a predicar, a tres gentes, y a ninguna, pues mira, eres de los más difíciles, te toca este galardon, ese chiquito, pero entra, o sea, si me explicas, uno va a decir, ¿será más feliz, el que tenga más galardon, que otro no? yo creo que si tuviera yo la, si tuviéramos la oportunidad, de ver a Dios, a Cristo, a una, el último, ser el último lugar, y el trono, y Cristo hasta allá, seríamos felices, con verlo, ¿sí? ¿me explico? yo creo que Cristo, es el más, lo más importante, en nuestra vida, no es el galardon, pero, las obras que hagamos acá, van a influir, para ser premiados, en el cielo, pero para estos, que van a ser enjuiciados, las obras, que hagan aquí, van a ser, para recibir un castigo, apropiado, a sus maldades, lo comentaba, creo el domingo pasado, donde les decía, hay pastores, que distorsionan, la palabra de Dios, hace rato lo comentábamos, hay pastores, que piden una ofrenda, si no me ofrenda y esto, y a lo mejor dices, bueno, la palabra de Dios, enseña que si hay que ofrendar, y que hay que diezmar, y yo estoy a favor, que se tiene que diezmar, ofrendar, dar primicias, dar, porque esa es, una regla de éxito bíblica, una regla de éxito divina, entonces, imagínate, si yo no doy, me pierdo de las bendiciones de Dios, prefiero dar, para que Dios me bendiga, pero hay gente, que pide dinero, ¿verdad? y lo único que hace, es alejar, es que me pidió dinero, y me falló, me pidió dinero, y no me pagó, me pidió eso, entonces esa gente dice, no, pues ya me empieza a alejar, porque nada más me ven por dinero, aguas, porque esa actitud de la gente, que conoce la palabra, genera un enfriamiento espiritual, en la gente, que apenas está conociendo la palabra, y si esa persona, que apenas estaba conociendo, se enfrió, a causa de esa persona, esa persona, va a recibir un mayor castigo, ¿sí me explico? y más porque, lo comentábamos, quienes van a sufrir, un castigo muy fuerte, van a ser, aquellas personas, ministros de la palabra, que hicieron las cosas mal, que engañaron a las ovejas, que agarraron, a la iglesia de Dios, como su mina de oro, todos ellos, van a tener un castigo, tremendo, porque el Señor Jesús, fíjense muy bien, si el Señor Jesús, lo dijo, estando aquí en la tierra, yo, ¿por qué no lo voy a decir? El Señor Jesús les decía, a los fariseos, a los escribas, a la elite religiosa, de los judíos, les decía, niños de víboras, sepulcros emblanquecidos, mayor va a ser su castigo, de ustedes, que los de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Imagínense, Sodoma y Gomorra, fue pulverizada, hay evidencia científica, que hubo ahí, una masacre, sobrenatural, de azufre, y todo ello, pero imagínense, que ahora en el infierno, esa gente, que cometió pecado, los fariseos, los escribas, van a recibir un castigo peor, entonces vemos que las obras, son importantes para Dios, para los que están emboliciados, para estadificarles el grado del castigo, ¿sí me explico? Entonces, esto es algo bien importante, y fíjense muy bien, aquí es algo bien importante, mis hermanos, porque en el versículo, a la mitad del 12, fíjense lo que dice, en el versículo 12, yo lo voy a leer, pero, casi a la mitad dice, y los libros, fueron abiertos, y dice, coma, dice, y otro libro, fue abierto, que es el libro, de la vida, y los muertos, fueron juzgados, por lo que estaba escrito, en los libros, según sus obras, vamos a retomar, rápidamente, nuevamente, el escenario, va a haber un trono, va a estar Jesús, juzgando a las naciones, pero, va a estar juzgando a los que murieron en pecado, entonces, dice la Biblia, que va a ciclos, que va a mandarnos a llamar del infierno, va a mandarnos a llamar de los mares, y va a comparecer a todos los pecadores delante de él, y aquí dice, que inmediatamente, los libros, fueron abiertos, los libros, y dice, y uno más, fue abierto, que fue, el libro, de la vida, es el libro, es el libro más maravilloso, que puede haber, que vamos a ver, en algún momento, y dice, y los muertos, fueron juzgados, por lo que estaba, escrito, en los libros, aquí pongan mucha atención, de favor, porque, uno, pensaría, que conforme va ahorita, a la plática, uno dirá, si Dios, va a juzgar a todos, y les va a pasar cuchillo a todos, no, quien se va a juzgar, quien va a juzgar a esas personas, van a ser, como aquí dice, y fueron juzgados, según sus obras, que quiere decir, va a agarrar el libro, el libro de fulanito, perenganito, el pecador, y el homosexual, y todos ellos, y va a decir, mira, aquí está tu libro, desde que naciste, hasta que moriste, y le va a decir, mira, los primeros cinco años, te envié a mi ángel, la que guardara por ti, te envié, a tu madre, a tu padre, que oraran por ti, fuiste, estuviste bajo mi cobertura, en tu infancia, algo pasó, que te desviaste, de tu camino, y empezó a empezar a decir, mira, dice, no matarás, y tú mataste, te envié a alguien, que te predicara, del evangelio, y no le hiciste caso, bueno, la balanza, se va a ir a hacer, al infierno, luego, va a decir, mira, no levantarás, falso testimonio, de tus hermanos, y mira, todas las calumnias, que hacías, las mentiras, las, todo lo que hacías, mira, tú mismo, te alejabas de mí, conforme hacías eso, y mira, te volvía a mandar, alguien que te predicara, para que te arrepentieras, moriste, y no te arrepentiste, pero mira, vamos más para acá, te acuerdas, hace 30 años, que tú, este, robaste, y te dije, no robarás, iba a decir, sí señor, ahí no vamos a tenerle cara, para decir, no, cómo crees, ahí vamos a estar, desnudos, delante de él, no va a haber, alguien que nos cubra, ni siquiera va a haber un cerro, donde escondernos, atrás de él, ni un árbol, escóndeme, ya vimos que la tierra, y el cielo, van a pasar, y van a pasar, tantas cosas, que nos van a decir, sabes que hijo, tú nunca te arrepentiste, y mira, y te va a poner Dios, mira, todas estas personas, te mandé a que te predicaran, y no aceptaste, no es mi culpa, que no vayas a entrar conmigo, no es mi culpa, que te vayas al infierno, yo nunca quise, enviarte al infierno, por eso hace dos mil años, enviarte a mi hijo, a lo más amado que he tenido, para que muriera, en el peor tormento, que pudiera recibir el humano, para que tú lo puedas recibir, y por él puedas entrar, al reino de Dios, entonces llega un punto, que voy a decir, en los versículos dice, alejaos de mí, malditos, la palabra malditos, hoy en día, la gente lo dice, ay que maldito, lo dice así, y dices Dios mío, esa palabra, solamente es de Dios, solamente le toca decirlo a Dios, a nosotros no nos toca, y a veces nos atiribuimos, cosas de Dios, que no debemos, acelerarnos, son palabras, que son únicamente de Dios, y fíjense muy bien, la Biblia, va a estar abierta, va a decir, mira hijo, todas estas hojitas, eran de pecadores, de mis hijos, que pecaron, y se arrepintieron, mira, hoy en día, todos están ahí, el que fornicó, el que adulteró, el que mató, mira, todos están ahí, disfrutando mi gloria, pero yo te dejé, la Biblia, para que veas, que lo que ellos hicieron, está mal, pero que yo te puedo perdonar, entonces Dios, va a someter, nuestros pensamientos, va a someter, todas nuestras obras, a la luz de la Biblia, hicimos las cosas mal, mira hijo, no va a haber pretexto, porque yo les dejé la Biblia, un libro que tiene más, más aproximadamente, dos mil años, aproximadamente mil años, mil quinientos, estuvo prohibida, la lectura de la Biblia, por la iglesia romana, ¿por qué? para mantener el control, para mantener el poder, pero cuando viene la reforma, y se empieza a levantar el telo, dicen, oye, nada de esto es verdad, y empiezan a encontrar la Biblia, y a partir de ahí, la Biblia empieza a ser un libro, completamente transformador, de la humanidad, entonces llega un punto, que la Biblia, la hemos tenido, toda la vida, no vamos a tener, en algún momento, una justificación, para decir, pues es que yo nunca la leí, pues porque no te metiste, es que yo no sabía, dónde ni cómo, pues es que no preguntaste, pero mira, hay tantos pastores, tantos profetas, tantos siervos, que saben, tú te pudiste haber acercado a ella, no va a haber, alguna justificación, y aquí hay algo bien importante, mis hermanos, que aquí, lo voy a leer, de esta información, ¿qué van a hacer, qué va a ser juzgado, en ese día? Ya vimos que las obras, el nivel de obras, es algo bien importante, pero fíjense muy bien, en Levítico 4.2, este sí, les voy a pedir, que los que puedan, me ayuden a buscarlo, Levítico 4.2, Jehová, le dice a Moisés, le dice, Moisés, habla a los hijos de Israel, diciendo, si alguien peca, inadvertidamente, fíjense muy bien, inadvertidamente, en cualquiera de las cosas, que el Señor ha mandado, que no se hagan, y se hace alguna de ellas, y bueno, aquí dice que tiene que expiar la culpa, a través de un sacrificio, pero esa palabra inadvertida, es una palabra, que viene del hebreo, que significa, se gaga, es una palabra, que aquí, por ejemplo, dice, inadvertidamente, pero cuando nos vamos, hace 4.000 años, Jehová le dijo a Moisés, el que peque, por ignorancia, o sea, no inadvertidamente, ay, ni la vi venir, no, o sea, por ignorancia, yo no sabía, que era pecado, ah, bueno, aquí dice la palabra de Dios, el que peca, en ignorancia, considera, se considera, pecado, que quiere decir, Dios mío, pero yo no sabía, que robar era malo, yo no sabía, que adulterar, y robar, y no dar diez, no ser malo, pues el que peca, por ignorancia, es considerado pecado, y juega también, un papel importante, en la balanza de Dios, ¿sí? Entonces, es algo bien importante, de que no nada más, es de que, ah, me pegué, y ya tiene el recorpo, contra mí, no, si pecamos en ignorancia, aguas, porque esos pecados, en ignorancia, pasan los años, y ni nos acordamos, ¿sí? Dentro de nuestras oraciones, debemos que decir, Dios mío, recuérdame, tráeme a la luz, esos pecados, que tengo que pedirte perdón, ¿por qué? Porque son pecados, que como no sabemos, no consideramos, no los tomamos en cuenta, pasan en nuestras vidas, de largo, ¿verdad? y que queramos o no, son orificios, son puertas de entrada, para que Satanás dice, ah, mira, ese pecado, que no ha pedido perdón, por ahí me voy a entrar, y no lo voy a dejar ser feliz, no lo voy a dejar ser feliz, entonces, hay que pedirle a Dios, Dios mío, de mis pecados, que no me acuerdo, de mis pecados, que he olvidado, tráelos a mi mente, pero aquí, como es por ignorancia, por desconocimiento, pues la única forma, es leyendo la palabra de Dios, que no sabía, perdóname Dios, porque yo no sabía, que lo que hacía era pecado, y si eres leyendo, Dios mío, yo hice esto hace 20 años, perdóname, porque he pecado, no lo sabía, perdóname, entonces, es algo bien importante, luego, este versículo sí, grábenselo, apúntenlo, porque al final de cuentas, a Dios, no vamos a poder presentarle un fundamento, que yo no sabía, no lo supe, vamos a entrar directamente, con una cara ya, de, vamos a entrar, bueno, la gente pecadora, va a entrar en juicio completamente, luego nos regresamos, al Nuevo Testamento, en Santiago 4, 17, a mí me encanta el libro de Santiago, es un libro bien cortito, bien pequeño, unas cuantas hojillas, no es de difícil entendimiento, me gustaría que en algún momento, sus corazones, pusieran esa disposición, de leer el libro de Santiago, ese libro, les digo, es como un manual, no es, no es un libro que hay, y habla de la historia, y que de los, de los persas, no, 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 es un libro, que parece que es un manual, sobre el proceso de madurez, que debemos de tener, y fíjense muy bien, lo que dice Santiago 5, con nueve, no, 4, 17, perdón, 4, 17, ah, perdón, 4, 17, sí, perdón, 4, 17, dice, ah, ya no tiene nada, bueno, fíjense muy bien, aquel pues, que sabe hacerlo bueno, y no lo hace, es pecado, ¿qué quiere decir? es pecado, saber que tenemos que entregar nuestras vidas a Dios, y a Dios, y no hacerlo, es pecado, por ejemplo, una persona, que, que es transvesti, lo conocí hace unos tiempos, nada, unos como dos meses, y él me dijo, le dije, hola amigo, ¿cómo estás? pero él completamente transvesti, no, le digo yo, yo no tengo ningún rechazo hacia ellos, en el amor de Cristo los amo, y les comparto la palabra, pero, hola, ¿cómo estás? y Dios te bendiga, y normal, pues somos normales, todos, al final de cuentas, somos creación de Dios, y cuando dije, hola mi hermano, ¿cómo estás? y me dijo, oiga Doc, ya me he acostado mucho, como para que me diga eso, ¿no hermano? y yo dije, oh, este, bueno, ya el chiste es que nos separamos rápido, porque yo no sé rápido, yo iba corriendo, y me dejó, como congelado un momento, y yo dije, caray, bueno, este, algo mi espíritu dijo, algo está pasando aquí, ¿qué pasa? me dije, no, como se llama, pero, ¿qué hubiera pasado, si Dios, en verdad, Dios, yo no lo condeno, Dios es el que condena la homosexualidad, el echarse varón con varón, mujer con varón, mujer con mujer, romper ese, esa bendición, que es el matrimonio, ¿qué hubiera pasado, si yo le hubiera dicho, ah, bueno, está bien manita, pues, no te preocupes, siéntate en confianza, fíjense muy bien, aquel pues, que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, es pecado, ¿sí? Hubiera pecado, por haberle dicho, ¿sabes qué? y hay versículos que dicen, a ella que, y a lo bueno, le dice malo, y a lo malo, le dice bueno, entonces, yo decirle, ¿sabes qué manita? y tu nombre transformado, yo hubiera caído en un pecado, porque yo hubiera, lejos de decirle, ¿sabes qué? darle complacencia, y darle aceptación, por, no, por no, por no, porque yo lo rechace, no, yo tengo conocidos que son homosexuales, gays, transvestis, y somos buenos amigos, pero les he compartido de la palabra de Dios, ¿sí me explico? que algunos no comprenden, pero bueno, entonces, yo tengo que buscar seguir predicando, ¿no? ¿verdad? Entonces, hay cosas que uno dice, que las tomas tan normales, porque yo a lo mejor hace un año, que de un año hacia atrás, que no conocía muchas cosas de la palabra, ah, sí amiguita, ¿cómo estás? que te hubiera seguido su mismo aceptación, y no, Dios, la palabra de Dios es muy clara, dice, aquel que ame al mundo, se convierte en automático, en enemigo de Dios, entonces dice, no hagáis las cosas del mundo, para que no tengas ordenación, entonces, llega un punto que, por eso, los que amamos a Dios, vamos a sufrir persecuciones, vamos a sufrir críticas, ¿por qué? porque vamos siempre en contra del mundo, ¿sí me explico? pero por seguir al que nos dio luz, al que nos dio vida, ¿verdad? ¿cuántos dicen amén? entonces, aquí es algo muy importante, si le llegamos a decir, lo bueno, a lo malo, bueno, y a lo bueno, malo, pecamos, y como, ¿quién es el que engaña ahí? nuestra mente, no pasa nada, ay mira, es inocente, mira la familia, lo hace de hace cientos de años, ah, pero que dice la Biblia, ¿sí? entonces, es algo muy importante, que nuestra mente, lo que predicamos la vez pasada, del nacer de nuevo, representa estar conscientes, de lo que es Cristo, en Juan, en el capítulo de Juan 3, que ya lo predicamos la vez pasada, dice, para nacer de nuevo, para ver la gloria de Dios, solo para verla, no para entrar, para verla, hay que nacer de nuevo, y para verla, hay que estar conscientes, conscientes de que existe un cielo, conscientes de que existe un infierno, conscientes de que existe un juicio final, porque si no estamos conscientes de ello, jamás vamos a ver la gloria de Dios, tenemos que nacer de nuevo, entonces, esto es algo bien importante, pecados en ignorancia, pecados que se consideran de omisión, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hago, ¿va? Luego, Santiago, 5.9, es un poquito adelante, fíjense muy bien, Santiago dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados, mirad, el juez está a las puertas, entonces aquí es algo bien importante, mis hermanos, que, el simple hecho de locurar, el simple hecho de hablar atrás de las personas, sea bien intencionado o mal intencionado, el criticar a las personas representa un pecado delante de Dios, y como a veces nuestra mente, volvemos al punto, nos engaña, pues dice, vale, pues ya le di su crítica, y ojo, eh, con esto, no quiero decirle que, uy, vamos a no callarnos y cosernos los labios, no, algún día les voy a explicar, cuál es ese proceso de madurez que todos debemos de tener, ese proceso de madurez espiritual es como un niño, que se levanta y se cae, se levanta y se rompió la cabeza, es un proceso de madurez que todos tenemos, nadie en algún momento de recién convertido, de recién conocido la palabra, es sin error, sin manche, sin pecado, no, en ese proceso se van cayendo, se van levantando, se van restaurando, pero es aquí donde dice la palabra, no seas cobarde, éntrale, ¿verdad? Porque aquí está el camino hacia el cielo, te puedes ir por las groserías, por tu vida, la que llevas, todo, pero te va a llevar al infierno, éntrale aquí a esta, Dios te dice, éntrale, entonces ya vimos que los pecados que son por ignorancia, los pecados que por llamarle a lo bueno, a lo malo, ¿verdad? Los pecados por saber hacerlo, saber que son buenos y no hacerlo, por los pecados de la, de la, ¿cómo se llama? De la, ay, se me fue ahorita la palabra, de la murmuración, son cosas que vamos a perder galardones, o van a ser cosas que van a traer castigo a la vida de toda la gente. Hay otros pecados que los voy a comentar, este, por ejemplo, el pecado de curar en vano, que el apóstol Santiago, normalmente el apóstol Santiago, dice que tú sí, seas sí, y tú seas, y tú no, seas no. ¿Qué quiere decir? No andes diciendo no, y no termines de hacerlo, o no andes curando que así, te lo juro por el cielo, no, 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 tienes que hacer que tu propia convicción se haga. ¿Cuántas veces decimos, ay, te meto a la iglesia, ah, sí, ay, y ahora le dicen primero Dios, y pela, no viene, ¿verdad? Entonces son pecados, son pecados, pero al final de cuentas, las, hay balanzas que pesan microgramos, o sea, cosas de nada, ¿verdad? Son básculas, por excelencia, sumamente perfectas, pero la báscula de Dios, lo único que va a pesar más, van a ser los pensamientos, imagínense, es algo que dices, wow, algo que ni me acuerdo, algo que ni me di cuenta, algo que ni siquiera pensé, que había sido pecado, resulta que aquí delante de Dios, sí fue pecado, ¿verdad? Pero es ahí donde debemos que caminar nosotros, en santidad, en perfeccionamiento diario, diario, Dios mío, perdóname, porque, porque la regué, la verdad, sí, le dije, y mi corazón generó odio, y volví a decir palabras malas, pero perdóname, ¿sí? Estar en constante renovación, y no en constante renovación, quedándose al mismo nivel, sino renovarse y madurando, eso es algo bien importante, luego, bueno, ya hay un montón de pecados, que no los quiero espantar, y además no vamos a terminar, entonces fíjense muy bien, pero esto es algo muy importante, no nada más pecar, es solamente ser mala persona, o decir una grosería, se peca desde el corazón, si me explico, entonces, es algo muy importante, que cuando leemos esto, van a decir, ay, la Biblia es bien dura, yo ni le entro, no, esforcémonos por entrar, en el camino de Cristo, porque si nosotros, no nos acercamos a Dios, si nosotros no le creemos, algún día, vamos a tener un juicio, delante de Dios, y en ese juicio, no va a haber tiempo, ya de arrepentirnos, uno me puede decir, pero por qué, por qué, por qué un juicio, por qué Dios, no tan fácil, desaparece la maldad, y por qué no, nada más ya, nosotros todos al cielo, no, ustedes se imaginan, por ejemplo, es un ejemplo, todo lo que ha pasado, en el Medio Oriente, la matanza de miles, de millones, de niños, creen que eso, debe entrar al cielo, creen que eso, se tenga que premiar, creen que eso, se tenga que pasar por alto, y perdonarse, y ya, así como nada, bueno, ya perdonado, no pasa nada, pero dejarlo así como, ah mira, han matado a este fulano, en un bombazo, a cien gentes, a miles de gentes, eso se tiene que perdonar, pasar, perdonar sí, perdón, pasar por alto, no, es ahí donde, Dios dice, mía, es la venganza, entonces uno dice, te voy a, pero te la voy a regresar al doble, cuídate, aguas, porque estamos profiriendo, palabras de maldición, palabras que van en contra de Dios, y estamos rompiendo la Biblia, en sus mandamientos, donde dice, tranquilo, mía es la venganza, tal vez, la palabra de Dios dice, todo lo que hagas, no pasará, no pasará de tu vida, que pagues todo, lo que has hecho, pero lejos de que lo pagues, te vas a plantar ahora conmigo, y ahí si es mía la venganza, por todo lo que le hiciste a mis hijos, todo lo que hiciste a la gente, entonces, el mundo, hoy en día, clama, por una, nueva, por una, una misericordia, que tal vez, todavía no es el tiempo, porque tal vez no son los tiempos de Dios, pero, la, la, la venganza es de Dios, el mundo hoy en día clama, clama justicia, ustedes no se preocupen, ustedes síganse esforzando, predicando la palabra, orando, escuchando la palabra, que algún día Dios, dará cada uno, según sus obras, es que mira, el pastor y el hermano, son bien pecadores, y yo por eso me voy, tranquilo, tú sígueme buscando, mía es la venganza, a ellos, algún día les tocará, mi castigo, si me explico, otra de las cosas, por el cual es importante, predicar, el juicio del gran trono blanco, es para que aprendamos, a perdonar, ¿por qué? porque si de Dios es la venganza, y de Dios es la justicia, la máxima justicia, dejemos que Él dé, a cada uno, según nuestras obras, pero que nuestras obras, sean galardonadas, con grandes premios, de Dios, si me explico, no porque el hecho, de que yo, ofendí, y tuve rencor, y amargura, voy a perder mis galardones, si me explico, en verdad, no vale la pena, tener y llevar, amarguras, rencores, corajes, si un día, Dios nos va a decir, ¿sabes qué? por causa de esto, no vale, te voy a dar mis galardones, por causa de esto, mira lo que te dijiste, ¿si me explico? entonces, el juicio final, nos alienta, a ser mejores, a perdonar, a saber que, va a haber justicia, en el mundo, y lo más importante, para predicar, el Evangelio, honestamente, a mí algo que me duele, es escuchar tanta gente, que dice, no, es que Dios, es como para viejitos, Dios es para hallarlos, que ya no tiene nada que hacer, yo estoy joven, yo estoy chavo, tengo una vida por adelante, tengo mi profesión, mi profesión, todo, no, me duele tanto, porque ellos, si en algún momento Dios los manda a llamar, mueren, van a tener que presentar ese juicio, pero nosotros, los que bien o mal, ahí la estamos, estamos madurando y creciendo, lo único que vamos a presentarnos, es ante el tribunal, de Cristo, y solamente es para decir, bueno, esto no estuvo mal, pero te perdoné, eres salvo, ya somos salvos, ¿verdad? Pero lo único que en el tribunal va a hacer, es solamente una pequeña recompensa, menos, más, que otras, teniendo en cuenta, que los galardones, ¿qué será mejor? Ver a Cristo, y abrazarlo, besarlo, y decir, por ti, cambié mi vida para verte, o ser un galardo, creo que es Cristo, el verdadero, nuestra verdadera fiesta, entonces llega un punto, que nosotros debemos que evitar, a toda costa, llegar a ese juicio, al final, ¿cómo lo vamos a lograr? Única, y exclusivamente, poniendo nuestra mirada, en las cosas invisibles, y en esas cosas invisibles, está Cristo Jesús, la palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre, si no es por mí, no lo vamos a encontrar, en sectas, no lo vamos a encontrar, en las religiones, yo soy cristiano, y tampoco, siendo cristiano, vas a entrar al cielo, lo único, que te va a permitir, por eso, yo se los decía al inicio, yo no vengo aquí, a ser prosélito, yo no vengo así, como que, vénganse acá, a mi partido político, a la reunión, no, yo solamente, vengo a ser, una persona, que predica, la palabra de Dios, y lo que he pedido, siempre es que, no me salga, de lo que Dios dice, ah, yo creo que es todo, vamos a cambiarlo, porque está muy dura la Biblia, no, tiene que ser, como es, porque, porque si yo la manipulo, como yo quiera, algún día, me voy a presentar, delante de Cristo, y también voy a dar cuentas, por esa manipulación, si me explico, entonces, el que nosotros cambiemos, el que en vida, tiene que ser en vida, aceptemos, a Cristo Jesús, y lo más importante, que suframos ese proceso, de transformación, que es nacer de nuevo, vamos a ver, la gloria de Dios, si no tenemos ese proceso, de transformación, y nada más, oramos, Dios, te acepto en mi corazón, y te reconozco, y ya, no, no es suficiente, debemos que entrar, en ese proceso, de nacer de nuevo, en ese proceso, de transformación, que la próxima, el próximo domingo, los voy a invitar, porque vamos a, a predicar, ese proceso, de transformación, que lleven a nacer de nuevo, porque dices, ah, que chistoso, suena nacer de nuevo, y como, bueno, vamos a estudiar, ese proceso, de transformación,